¡Suscríbete al canal! Esto no lo había visto ayer. Mapa de las alcantarillas. Ah, vale. Vale, pues ya está. Esto ya lo habíamos pillado todo, así que venga, vámonos. Vámonos para allá. No voy muy allá de munición. De hecho, ya veis, 54 balas y 10 cartuchos y 3 granadas. O sea que... A ver que Dios nos pille confesar, aunque no salgan M. Sí. Es una riñonera, ¿no? ¿Y por dónde entro aquí? Vale, hay una puerta allí. O sea que supongo... ...que aquí habrá una puerta. Pues no hay ninguna puerta, ¿no? Vale, pero la hay ahí, ¿veis? ¿Eh? Ah, no, nada. Vale, pues vamos allá. Ahora ya empezamos con los ruiditos raros. Aquí hay una escalera a la cual no podemos acceder. Perfecto. A ver, aquí tenemos una nota. Dice, seguridad en las alcantarillas. Se ha visto a los individuos conocidos en las áreas de control de las instalaciones. Por ello hemos sustituido los viejos candados mecánicos e implementado nuevos protocolos de seguridad. Para abrir los nuevos cierres electrónicos es necesaria una batería especial, la cual será distribuida a todos los empleados. Por favor, lleven su batería consigo al desplazarse por las instalaciones. Vale. Que supongo que será lo que hay que meter aquí. Vale, pues nada. Por aquí. Algo se ha movido ahí, ¿eh? Ah, pues es la basura esta. A ver. Bajas, Jill. Por aquí no hay nada. ¡No! ¡No me quería tirar! Porque ahora no puedo regresar. Vale. Vale, una escalerilla aquí. Eh, Jill. Jill. Por favor, céntrate. Vale, esta es una cerradura de estas de que no puedo abrir. Aquí tenemos una door. Que no la puedo abrir tampoco. ¿Por qué no puedo abrir esta puerta? Vale, pues no podemos. Esta, lógicamente, tampoco. Así que nada, habrá que seguir para adelante. Qué miedo yo llevo ya, chaval. En las alcantarillas siempre salen monstruos estos raros. Me acuerdo en el 2. Mientras no me salgan leakers, todo va bien. ¿Os acordáis que en el 2 había como unas especies de cosas raras de agua? Así como tiburones pequeñitos que iban por el agua. Eh, por aquí hay cosas sin pillar, ¿eh? Eh, aquí. Una granada, pues mira tú. Se me están dando granadas. Por algo ha de ser. Vale, ya está en azul. Vamos, eh... ¿Por aquí? A las officines. A las officines crit. ¡Dios! ¿Qué es esto? Vale, tengo que darle cuando tenga la boca abierta. Coño, que no muere. No muere. Vale, ahora parece que le he hecho algo. Vale, pues ya sé más o menos cómo matarlos. Un escopetazo y luego tiros. Yo creo que es la única forma de... De ahorrar munición. Hostia, es que tampoco munición tengo mucha, ¿eh? Y no me saldrán más, ¿verdad? Joder, siempre salen cosas raras, tú. ¡Oh, oh, oh! Mirad lo que hay ahí. Mirad lo que hay ahí. Ya sé lo que es. Eso lo teníamos en el 2. Notas del asistente. 4 de marzo. Temperatura del agua. 18 grados. pH 6.8. Gammas sacados del tanque por primera vez. Movimiento torpe y lento. Potencial de bajo combate. O sea que los estos se llaman gamma. Los monstruos estos. 18 de marzo. Temperatura. 20 grados. pH 6.8. Experimentación con hormonas y drogas adicionales. Uno de los ajustes dio resultado positivo. Aumentando en gran medida su potencial de combate. ¡Hijos de puta! El especímenes ha sido capaz de moverse con rapidez y puede tragarse a una presa entera. Pero ¿por qué experimentáis? Igual que con los virus y las bacterias. ¿Para qué experimentáis? Que luego pasan estas cosas. Enfins. 30 de junio. Temperatura del agua 22 grados. pH 6.2. Aquí el pH ya bajó. Umbrela. Y la temperatura la subió. Umbrela ha cerrado de manera oficial la investigación de las gamma. ¡Hijos de puta! Hemos conseguido colar algunos especímenes de gran potencial desde el laboratorio antes de que los desecharan. O sea que ¡hijos de puta! Los habéis soltado vosotros. El doctor Logan Carlisle está más que decido a perfeccionar la línea gamma. O sea, todavía quieren perfeccionarla. Vale. 14 de agosto. Temperatura 25 grados. Seguimos subiendo. Y el pH 5.8. Bajando. Dos semanas del traslado a las cloacas. ¡Hijos de puta! El aumento de la temperatura ha provocado un descenso de la calidad del agua. Pero los especímenes tienen un buen aspecto, a pesar de mis dudas. Los gamma se aprendieron el mapa de la alcantarillera en un tiempo récord. Y en dos días ya estaban explorando toda la red de túneles de Raccoon City. O sea que hay más de uno. Todos los especímenes nos conocen bien y parecen inofensivos. Inofensivos, ¿eh? Pero por si acaso tenemos preparado un arsenal bastante potente. En caso de que se vuelvan incontrolables. 1 de septiembre. Temperatura del agua 23 grados. Ya bajó y el pH ha subido. 6.1. Tuvimos suerte de acceder a este sitio sobornando al jefe del sistema de cloacas. Pero se nos está quedando algo pequeño debido al continuo crecimiento de los gamma. Ah, que crecen. Deberíamos empezar a considerar otras opciones. 1 de septiembre. Temperatura del agua 21 grados. pH 6.1. Unos trabajadores de las alcantarillas encontró el laboratorio. Pero los gamma lo eliminaron rápidamente. Esto por posibilidad en el combate. Voy a contactar con la rama europea de Umbrella mañana. Puede que ahora vean la luz. Ay, hijos de puta. ¿Nos queréis infestar con estas mierdas? Vale, lanza granada. Hostias, pero ocupo un huevo. Ocupo un huevamen. Pero es que tampoco tengo sitio. Combinar con esto. Ah, es máximo 3. Pues es lo que hay. Explosivo B. Vale, pues explosivo B. Como no tengo espacio, pues vamos a guardar el explosivo B. Este tiene dos... No sé, dejarme una granada tú y esto. Y esto imagino que será como en el... Ah, mira, aquí hay una cosa. Espérate. Recibo la armería de Kendo. Hemos hecho ajustes especiales a este modelo para proporcionar compatibilidad con gran variedad de tipos de munición. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de usar la munición adecuada en cada situación. Tal y como discutimos a la hora de comprarlo, este es un modelo modificado. Así que la cámara necesitará ser cagada manualmente tras el disparo. Lleva algo más de tiempo, pero por ello tiene un precio más asequible. Y tal y como acordamos. Sí, claro. ¿Y por qué no pusiste automático total? No sé, urillos más. Escrito a mano en el reverso. Munición explosiva, explosiva A. Por dos, o sea, explosivo AA. Incendiaría A más B. Y el ácida son dos Bs. Nota. No, minas. No pueden crearse. No será de mucha ayuda, sobre todo si queremos controlar a los gambas. O sea que estas armas son guays para los gambas. Pues de nada, vamos a guardar. Vamos a guardar aquí. Pues nada, en teoría me voy a llevar a esta cosilla. No sé si... Es que no me dan nada más, ¿verdad? No, ya están azul. Ay, pues vamos allá. Venga, que perdemos. No perdemos nada. No perdemos mucho, la verdad. ¿Y en dónde me lo ha puesto todo esto? No, espérate. Exceso rápido, tres. Y la granada es bien, gracias. Bueno, por aquí fue por donde vinimos, ¿verdad? Sí, ahora habría que ir por aquí. Bueno, todo sea por probarlo. Ese agujero ahí no me mola, ¿eh? Hostia, que viene. ¡Que viene! Ya te he visto, ¿eh? Ya te he visto. Bueno, vamos a probar esto, a ver qué tal va. ¡Dios! Pero no lo mato, ¿verdad? Ah, sí, sí. Lo he matado. Lo he matado. Lo he murdered. Vale, aquí vamos a tener bifurcación. Una hacia la derecha y otra hacia el laboratorio. ¡Qué mal me da esto, tío! A ver, por aquí tenemos una bifurcación. Vale, hay una caja. ¿Y hay un zombo aquí? Vale, parece... Ah, pues mira. Cartuchos. Me vienen perfectos. ¿Qué es esto? ¿Notas del empleado de la clor... ¡Ah, amigos! Esa cosa atrapó a Kane esta vez. Lo vi todo. Se lo tragó entero. De pies a cabeza. Cuando Bill desapareció hace dos semanas, seguro que fue por esta cosa. La poli dijo que había abandonado la ciudad, pero ni hablar. No como un niño en camino. No como un niño en camino. ¿Pero me escucharon? Pues no. Esto es una mierda. Putos sapos vomitivos. Cuando pienso que me he desecho de ellos, aparece otro en las tuberías por el drenaje. ¡Uh! Está volando los gama. No olvides de decírselo a la poli. No puedo ni confiar en el departamento del alcantarillado. La próxima vez una de estas cosas aparecerá. Le voy a volar su asquerosa boca. O sea, ¿qué harás tú? ¿Y tú no me das la batería? ¡Hombre! Pues mira, me viene bien esta plantita. ¿Qué queréis que os diga? Pero este no era un empleado, ¿no? En teoría, todos los empleados llevaban una... Una mina, ¿verdad? Vale, pues venga, vamos... ¡Hostia, esto me dio el chorro del agua, tío! Vale, pues nos queda una munición de estas, ¿eh? ¡Eh! ¡Hay una escalera ahí, eh! Lo weis que no se cansa. Aquí dice que hay una escalera. Ah, pero ha de estar arriba, supongo. No, porque aquí como que se dividen los dos cuadros. Vale. ¡Eh! No habrá que mover un ladrillo así de estos en plan... ¿No ves que tienes un relieve súper raro? Vale, pues... No, prácticamente no. Parece que no. Vale, vamos a llevar el arma esta. ¡Hostia, es que susto me ha dado! Y eso que lo vi bajar. ¡Coño! Vale, ahora sí que nos hemos quedado sin munición. Así que vamos a llevar la escópeda. Espérate, podía cambiar esto. Que, total, si ya no tengo munición... Exceso rápido al 3. Que, total, luego va a venir... Y me voy a olvidar de que... Está en el 3, pero bueno. ¡Muere, cabrón! ¡Muere! Vale, pues ahora ya no tenemos... Tenemos munición. Vale, hay que venir al laboratorio. Esto está en rojo, ¿eh? Hay algo aquí. Aquí. ¡Ah, mira! Pues sí, 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 sí. Me vino cojonudo esto, tú. Ahora aquí seguramente voy a tener donde guardar y cosas de estas. Ah, pues va a ser que no. Va a ser que no. Aquí no habrá zombies ni cosas de estas mariconadas, ¿no? Ah, la batería. ¡Mierda! No tengo space. Pues casi voy... Voy allá y vuelvo, ¿eh? Total, si ya mate a los pavos estos, no creo que vuelvan a salir. Mira, pólvora de calidad, que me va a venir bien para hacer las... Mira, aquí tenemos una de estas. Usar. Bueno, las hierbas las puedo combinar. Total. Tampoco tengo un mayor problema. ¿Esto qué coño es? ¿Polvora qué ponía ahí? Ah, explosivo. Ah, vale. Vale, esto es polvora. Pues podía... No tengo hueco, ¿verdad? Combinar con esto. Coño, a ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... Esto en el 3. Me pillo el 3. Recargo. Y ahora ya tendré un hueco, supongo. Vale, entonces lo que puedo hacer es pillar esta... Esta pólvora. La combino con esta. Vale. Y ahora esto lo combino con esto. Ahora pillo la hierba esta. Hola. Vale, ahora combino ambas hierbas. Y solo me ha quedado un hueco, al fin y al cabo. Una carta de amor. Ya han pasado tres meses desde que escapamos a este lugar juntos. No dejo pensar en ese día en el que todos salimos, de que todos saltasteis del cascaro. Vale, es una carta de amor hacia los gamma. Vuestras pequeñas voces me hicieron estremecer como un solo padre puede comprender. Vuestros adorables cuerpecillos, hijos de puta, conteniendo tal poder. Y por supuesto, vuestro apetito vorace insaciable. Ya me lo imagino. Con vosotros alcanzamos el apogeo de la serie Hunter. Y aún así van y me ordenan destruiros. ¿Y por qué no lo has hecho? Aumentan... Ah, argumentan que una serie de vulnerabilidades os impide convertiros en armas biológicas. Han citado la baja resistencia al calor. Ah, amigo, por eso mueren tan rápido con el fuego. Y el hecho de que vuestras delicadas mandíbulas están expuestas al alimentaros. ¿Y lo llaman defectos? ¿Es que no han oído de los defectos del carácter? Son mis mismos defectos los que me hacen amaros tanto. Pues les vamos a enseñar. Seguiremos trabajando juntos en vuestra evolución. Lo porabemos a umbrela que vosotros, mis queridos Hunters Gamma, soy definitivamente superior a eso. Madre que suspario. Vale, entonces ¿qué me dejo aquí? Me dejo esto al final, ¿no? Ah, ¿no? Ah, lo puedo llevar. Pues ya está, nos llevamos todo. Ah, la batería. O sea, que es esa por lo que vengo y no tengo espacio. Muy bien, muy bien, desea. Perfecto. Oye, por cierto, no me dejé nada por ahí, ¿verdad? Subestación, alcantarillas. Tío, pues voy a tener que ir a... A la basecilla. Aquí no hay ni dónde guardar ni nada. Así que, pues, vamos allá. Total, que puede salir mal. Bueno, ahora ya tengo todo libre, así que no hay problemas. No hay problemas. Era por aquí, ¿verdad? A ver si aquí hay un cadáver de estos. Vale, lo bueno es que se haga rápido, ¿eh? Aquí hay otro cadáver. Vale, perfecto. Dios, qué sustillo, tú. Ah, no, aquí no es. Hostia, ¿no era aquí donde tenía que venir? No, esto era... Ah, no, claro. Vale, desea. Me he equivocado. Me he equivocado, perdón. Mira para aquí. Lo de la llave es allá atrás. Sí, es aquí. Vale. A ver, pues, vamos a dejar entonces... Mira, puedo combinar... Combinar con... Ah, no me deja. Vale, espérate, espérate. Entonces, no, espérate, espérate. Voy a dejar este sprite. Voy a dejar las granadas. Vamos a combinar esto. Vale. Y ya tengo dos huecos. Vale, me va gustando eso de tener munición, ¿eh? Eh, 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 espera. Wait a minute. Por si las, ¿no? Que nunca se sabe. Vale, pues entonces ya tengo los dos huecos. Como ya no nos quedaba nada por recoger allí... El problema es que, claro, ahora... Voy con el coso petao. Pero fíate, tú. Que esto es como los zombies. No te aparecen más hasta que te vuelven a aparecer. ¿Sabes lo que te cuento, no? Pero bueno, tampoco creo que vayan a aparecer. Si no me aparecen de ida ni de vuelta... Pues tampoco hay problema. Aquí están sus pequeños cadáveres. Vale, pues ya estamos. Decidme que solo se me quedó eso, por favor. Vale, está aquí. Autoguardado. Antes no me lo hizo, ¿eh? Bueno, pues vámonos. Y ahora porque me enciende la luz. Yo no entiendo la pava esta, ¿eh? Vale, pues ya teniendo la llave... ¡Ay, me cago en tu puta madre! Pero ¿dónde sale este, tú? ¡Señor bandito! Justo me ha dado, tío. Me ha salto el... 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 El ejército y todo. Pero venga, ya estás muerto. Criaturita que te querían tanto. Pues no sé que... Es que no sé que te veían. Sinceramente, era más fea que el pupas. No sé si la guardar, tú. O voy a poner la llave ya. Vamos a poner la llave. Toda... ¡Me cago en tu... Pues sí, ¿eh? Casi voy a guardar, ¿eh? Lo que pasa es que ahora me da miedo ir para allí. Ya tengo munición de esto, ¿verdad? Vale, tengo tres, tío. No pasa nada. Vamos. El problema es que si me salen más... No me quería acabar toda la munición. A lo mejor este viaje hasta aquí es totalmente... Injustificado. Bueno, no, no. No es tan injustificado, ¿eh? Porque al final, ¿veis? No, ya no... En teoría ya no van a aparecer más. O eso espero. A ver, vamos a guardar primero. Que a mí me gusta guardar cada 2x3 en este juego que nunca sabes. ¿Qué hago? Vamos así, venga. Malo será, ¿no? Total, eh... Supongo que tendremos que pasar sí o sí por la oficina de la riñonera. Así que, pues, ya me crecen un poquito los espacios. El problema es que, claro, si ya no me salen más bichos de estos, ¿para qué quiero...? Sabes que estoy utilizando los espacios que me pueden servir. Pero bueno, es igual. Es igual. ¡Eh! ¿Dónde vas, Jill? ¡Otra vez! Eres más manca que la manca. A ver, vamos a probar aquí, ¿no? Que es donde habríamos... Usar. Y no me la da. De vuelta. Ah, sí, vale. La puedo volver a pillar. Vale, 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 vale. O sea que se quedaba ahí para siempre. O sea que ya puedo abrir esta puerta todavía, ¿no? No. Me da que primero tengo que entrar aquí, ¿verdad? Aquí hay algo, ¿eh? Ah, es la batería, supongo. ¡Dios! Ah, pues hice bien entrármelo, ¿eh? O sea que no acabé con eso todavía. Vale, yo por mientras me voy a dar una vuelta por aquí. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. Oh, has palmao. Guatapena, guatapena. Ah, vale, esa puerta era, ¿eh? Ah, mira, puedo abrirla. Vale. Ah, vale, entonces pillo. Puedo pillar la batería, ¿verdad? Supongo. Dame la batería, por favor. A los Zengs. Y ahora ya puedo entrar. Vale. Vale, pues tenemos caminitos por aquí. Y esa ha de ser la puerta, seguramente. De la riñonera. Dime que sí. Hostia, pensé que había un zombie ahí, tío. Vale, vamos a poner la batería. Voy a usar. Pues sí, es ahí. Vale, vamos a pillar la riñonera. Ah, ahora sí, chaval. Ahora sí. Vale, explosivo. Esto es pólvora. Vale. Eh, no hay nada más. Eh, hello. Vale, pues no hay nada más. Vámonos. Vamos a pillarnos la batería. Es que al final me quedo sin espacio esto. Espérate, no me dice que puedes echarla, ¿no? No, no. O sea que la vamos a usar. Vale, por ahí ya está, por ahí ya está. O sea que toca por aquí. Ah, mira. Para el chirimbolo este. Eh, no entiendo. Entonces la batería ya no me hace falta, ¿no? Ahora mismo estoy perdido, ¿eh? Ah, claro. Tenía que venir aquí. Y creo que aquí ya no nos va a hacer falta. Entonces supongo que... ¿Por qué siempre que me habla Carlos siempre tenemos problemas? Vamos allá. Seguro que salgo y está el de otro... Míralo, míralo. Es que me lo sé. Es que lo sabía, tío. No que me iba a salir ahora mismo, pero... Bueno, sí. Ahora viene Carlos y me salva, verás. Ah, no, pues no. Hasta luego. ¡Hola, señor zumbo! ¡Hola, señor zumbo! Pues ya ves, hija mía. Vale, zona segura. Perfecto. Vamos a guardar esto, que seguramente ya no me hará falta. Esto lo vamos a guardar. La plura la vamos a guardar. Esto todavía no lo puedo descartar, ¿no? Porque no me pone nada. Así que, pues, nada. Ya está. Ah, mira, otra pólvora de estas. Que nos va a venir perfecto. Los sigo a... Mira, hierbajos. Los hierbajos casi me los voy a llevar, ¿eh? Vale, vamos a guardar aquí. Y no sé si dejar algo, ¿eh? ¿Algo más? Sí, la pólvora esta, ¿no? No sé si llevármela, tú. Vale, pues va a ser que no. Vamos a darle otra guarda. Mucho guardo, tío. Es que, ya os digo, me encanta. Es que... Guardo, tío. Guardo y guardo. Vámonos. A ver. Va a estar todo en azul. Vale, entré por ahí. Por aquí. Madre de sus parió a todos. Vale, voy a ver si se la puedo liar a estos. ¡Dios, no! ¡Me ha pillado, me ha pillado! Ya pensé que le podía hacer el lío aquí al chaval, pero bueno, parece que no. ¡Hostia! ¡Hostia, que está el otro aquí! Está el otro aquí. Lo acabo de escuchar. ¿Desea no? ¿Por aquí no? ¿Por aquí? Empezamos con las prisas. Espera, aquí hay algo, aquí hay algo. Ah, mantén, mantén, es mantén. Vale, todo en azul. Es que me preocupa dejarme cosas, tú. Bueno, espérate que ahí viene Terminator 2. Espérate que ahí viene el Terminator. Y viene Behind Me. Tú eres un tramposo de mierda, ¿eh? Claro, yo así también. No te jode. Vámonos. Saltar. Vale, por aquí. Vuelvo al mismo sitio. Ah, no. ¿Por aquí? No, por aquí. Vale, por aquí. Esto está que arde. Salta. ¡Ah, me salta ya sola! ¡Hostia, ayudándole al... No se ha pillado. Y yo dándole al de saltar, tú. Uy, un auto guardado aquí. Ah, pues mira. Vale, zona safe. Pero tengo aquí unos papelacos. Aviso de retraso de demolición. Aviso sobre el retraso de demoliciones. La oficina del edificio Barnaby ha decidido retrasar la demolición debido a que los incidentes por motivos de seguridad todo el equipo eléctrico, incluido los generadores, han sido trasladados a la azotea. Hasta que pase el peligro. No sé por qué me da mic en la azotea. La vamos a pasar bien. El acceso será restringido hasta que los altercados cesen. Todos los empleados deberán quedarse en casa y esperar nuevas instrucciones. Estamos ya en la azotea, ¿eh? No sé qué hacer. Llevamos 32 minutos. Sí, vamos a... Vamos para la azotea. Lo iba a dejar aquí. Vamos a ver... Vamos a guardar aquí. Venga, vamos para arriba. ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Bien, espérate! Vale, todo pillado. Espera, ¿y si me llevo...? ¿Y si me llevo nada? Porque ya subió. Vale, ya no puedo ir en marcha atrás. ¡Me cago en... ¡Me cago en los... Es que, mira, sabía yo, chaval, que me iba a venir este cabrón. ¡Me cago en la... ¡Tá! Vale, vale. Pues venga, venga. Vamos allá. ¡Vamos! ¿Dónde tengo que dispararle primero? En el tanque de... Ah, mira, una plantilla. En el tanque este de combustible que ya... ¿Dónde estás? ¿Ahí? Vale, supongo que es ahí, ¿no? Mira, ahí hay flores de colorines. ¡Hostias, hostias, hostias! ¿Qué vamos a jugar acá todo el ratón? ¿Vamos a estar siempre en la misma posición? Has flipado, ¿eh? Has flipado. ¿Eh? ¿Se ha quedado quieto? No, no. ¿Qué viene? Vale, es cuando yo aprovecho... Pillo esto rápidamente. ¡Me vengo por aquí, que ya está aquí! Vale, también... Me he electrocutado yo también. Hostia, que rápido se recupera, ¿no? ¿Qué hace disparando al cielo el imbécil este? ¡Hostias! Ahora ya sé qué hacía disparando al cielo el hijo puta. ¡Ya está, ya está! ¡Córrese! ¡No! ¡No, tío! Justo cuando me iba a tomar un yerbajo. Vamos a continuar. Oye, me hubiese subido el... Voy a intentarlo así una vez más. Porque iba a decir, ¿y si me subo el anzapepos este de fuego? Pero a lo mejor no furula. O sea que... Joder, Collie. ¿Se puede saber qué hace? ¡Collie! Vale, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Hostia, me ha copiado. Hostia, el arma es bien, gracias. ¡Ey, no me has dado! Hay un bug aquí, no me das. Hay un bug. Pero que viene. Vamos a jugar al gato y al ratón. ¿Dónde estás, corazón mío? Vale. Me quieres encerrar con tu fuego. ¡Ah, pero no le he hecho nada! ¡Venga, venga, ya! Eh... Buf. Lo había hecho mejor antes, ¿eh? Me cago en tu madre. ¡Eh, eh! ¿Munición? Bueno, sí, ahora. Pues no sabía que estaba esto aquí, ¿eh? ¡Hola, pringuis! ¡Detrás tuya, pringuis! Ahora me va a encerrar aquí el cabrón, verás. Vale, ya se lo he reventado. Ya se lo he reventado. ¡Venga, hombre! ¿Dónde está? ¡Hostia, que corre! Pues podemos estar todo el día así, ¿eh? ¡Joder! ¡Hostias! Pero, ¿quieres morirte, cabrón? Todavía me va a matar, ¿eh? Pues no tengo nada para curarme. Espérate. ¿Quién viste? ¿Quién viste? Es que no sé lo tengo que darle. No, ¿dónde vas? De ese... De ese... Ah, coño. ¡No! Vale, esto ya está listo y preparado. Bueno, sí, venga. Ahora es Richard Alford. ¿Y aquí hay algo? No, 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 no. Espérate, ahora no puedo. ¡Uf! 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 ¡Venga! Venga, me ha matado. Me acuerdo, parió. Vale, tengo que volver a empezar de nuevo, tío. Bueno, pues nada. Lo voy a dejar aquí. Y para el siguiente episodio vamos a volver a enfrentarnos a él. Que total, ya veis que nada, es un pelín de nada. Y a ver, ¿qué pasa? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos... ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No me voy a despedir todavía. Era A más A. Explosivas. Vale. Voy a intentarlo una vez más, ¿eh? Vale, voy a intentarlo una vez más. Total, no es tan difícil. Venga, vamos para arriba, Jhin. A ver si ahora sí. Lo que no sé es usar las exclusivas ahora... O después. Porque, a ver, hacerle reventar el rollo tampoco es tan difícil, ¿eh? Lo que... ¡Hostia, esto me ha dado! Lo que pasa es que, claro, también es más lento. ¡Mierda! No lo he puesto, ¿verdad? En el numerito... Ah, sí, 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 sí lo he puesto. Espérate, espérate. Quiero a ver si lo pillo de espaldas. Ah, o sea que la primera la he fallado, ¿no? Eh, desea... Eh, no. Creo que he fallado también, ¿no? Pero lo que él no sabe es que voy a pasar por aquí... Voy a pillar esto de aquí, esto de aquí... ¡Hostia, que viene! Y me he quemado por gilipollas. Date la vuelta, papi. Ah, mira, 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 mira. Pues ahora es cuando puedo aprovechar. ¡No! Venga, hombre. Venga, sí, hombre, sí. Pues me ha quedado sin... Muy bien, desea. Te has quedado sin granadas, gilipollas. Por ti era lo imbécil. Es lo que pasa por ti era... Ah, lo imbécil. Hola, guapetón. Al final creo que iba mejor con la pistola, ¿eh? ¡Dios! ¿Por qué voy un poquito herida? No, pa' allá no, desea. Ven, ven. Ven, hijo mío, ven. Ven. Ahora es cuando me va... Poder, me ha dado de lleno, tío. Estás flipado, ¿eh? Calamardo. Vale, ya está. Yo ahora sí le doy con la escopeta. Es que no sé dónde le tengo que dar ahora, tío. Venga, 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 venga. ¿Cómo me ha pillado? Me ha matado. Me ha matado. No, no me ha matado, no me ha matado, no me ha matado. Bonito momento para acomodar las cosas, ¿eh? Vale, tengo que darle en el Gepeto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale. Tú ponte a recargar ahora. ¿Me montó el careto? Dios. ¿Me montó el careto? Ah, ya está. Bueno. He gastado toda la munición prácticamente, machos. Me cago en la cona. Pero bueno, por lo menos lo hemos pasado. Bueno, lo que puedo hacer también es fuera de cámara. Ya que tengo la partida guardada ahí. Volverlo a hacer sin... Bueno, no, ahora da igual. Ya lo hice. No, no, no. Uf. No lo hemos vencido, ¿verdad? A ver, es el monstruo del juego. No creo que muera ya. A ver, espérate que ahora faltan los zombos. Bárbacoa, logro desbloqueado. Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? O sea, que tengo buffet libre ahora, ¿no? Carlos, aquí Jill, ¿me recibes? Alto y claro. ¿Estás bien? Sí. El cabrón está muerto. Bien, que se joda. ¿A qué ha venido eso de ofrecerte como cebo? Podrías haber muerto. No empieces. Hice lo que debía. Lo sé. En fin. Gracias. El metro está listo para salir. Date prisa. Vale, pues vámonos al metro. ¿Y por dónde cojones tengo que ir? ¿Dónde hay escaleras aquí? Vale, munición. Vale, esto ya está verde. ¿Por aquí? Vale. Vale, tenemos zombiratos unidos. Voy a ver si los puedo centrar todos aquí. ¿Cómo los llamo? Vale, a ver si viene. Voy a tener que bajar, ¿verdad? Pero espérate, no los quiero dispersos. Quiero... Ah, mira, hay más. Vale. Acercaros, papis. ¿Ese lo puedo llamar también o no? Vale, creo que... Sí. Vale, a ver si los he juntado aquí a todos. Hostias. Me lo he reventado de un tiro. Esta puntería de desea, chaval. Ya estáis juntitos, ¿no? Vale, pues... Hasta creo que me he zumbado ese. Vale, vamos. Vale, aquí esto está en rojo. Aquí tiene que haber cosas. Madre, que sus parió. Uf. 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 Con esto. Ah, necesito una llave. Vale. Esto me gusta. Porque aquí encontraremos munición, ¿no? Es una... Me gusta, me gusta, me gusta esto, me gusta. Combinar con la escopeta. Vale. Y no me dais munición de escopeta, cabrones. Escuchaba un ruido, ¿eh? A ver. Combinaré esto, ¿o qué? Vale, son las de fuego. Vale. Pólvora. Vale, todavía hay cosas, ¿eh? ¡Dios! ¡Joder, Jill! Kendo, ¿estás bien? Bueno, he estado mejor. Siento haberte asustado. No sabía que me enfrentaba. Ya veo. Oye, vamos a usar el metro para sacar a los civiles. ¿Vienes? ¿El metro? Bueno... Es un buen plan. Habrá mucho que hacer fuera. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Qué pasa? Nada, es que... No es buen momento. Sí, te ayudo. Venga. En fin, oye... No te preocupes por mí. Tengo que hacer otros preparativos. Normal. Eres el mejor armero de aquí. No creo. No hagas ninguna estupidez. De eso ya te ocupas tú. Cuídate, Jill. La llave. Mira aquí hay una llave. Hostia, necesito algún... La llave está colgada en la pared. Vale, está en azul. Ya no hay que pillar nada. Y no lo podemos... Nada con su hija, ¿veis? Vale, chicos. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. A ver, ¿qué puedo dejar? Y que no. Y... Uf, yo qué sé. Es que tenemos mucho. Esto... De momento lo voy a dejar. Porque no creo que ya nos haga falta, ¿no? Esto también lo voy a dejar porque no tengo más... Bueno, tengo pólvora y pólvora. Tengo 44 balas. Y tengo 13. Pues mira, de repente hago balas, tú. No, guardar, no. Combinar. Con este. Vale, y ahora combinar con este. Vale, pues 59 balas. No sé si hacerme... Vale, hacerme uno de estos. Y granada no sé si llevarme, tú. Bueno, pues vamos a guardar ya. Vale, pues... Lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Chao, chao. Chao.